Sindicato Mexicano de Electricistas Para mí protesta a la Comisión de Trabajo del Grupo de Juminados que deberá de cumplirlo hasta el periodo 2013-2014 De recordar a mis compañeros electos a la Comisión de Trabajo del Grupo de Juminados que una vez con una hora de la protesta deberán levantar su comisión y contestar sin protesto tal y como tú lo has dicho Compañeros electos para integrar la Comisión de Trabajo del Grupo de Juminados para el periodo 2013-2014 Basado en el artículo 33 de nuestros estatutos sindicales y en mi caridad de juez de la Comisión Autónoma de Justicia les formulan lo siguiente Protestar es camaradas Socorro Jacobo Ramírez Rosales Claudencio Ramírez Castellán Felipe Juárez Corona Margarita Navarrete Gallero Sabino Rodríguez Cortés Félix Sánchez Tobar María de Pablo en todo el junio Yolanda Mateos Hernández Fernando Gómez Rosas José Pablo Adana Hernández Enrique Ezequia Arroyo José Luis Abracar Flores Fernando Abelar Sánchez Francisco Javier Rosa Jiménez Benito Novedón Canicia Rubén Pérez Olivares Rubén Martínez Jiménez Nicolás Arturo de Cibet Díaz Jorge Pilego y Ciberdo Roberto Rodríguez Hernández José Antonio Hernández Leal Jesús Hernández de Sevilla Juan Ríos Miranda Humberto Pedraza de Sevilla Martiniano Gerardo Juárez Martínez Ismael Romero López Raúl Salazar Cortés Daniel Orimárez Ciberoa Rubando Ramírez Valera Jorge Ortiz Managón Ana María Cris Montezioca Héctor Miramontes Paez Oscar Recolto Ámila González José Emilio Cruz Cruz María Magdalena Proto Chaparro Benito Juárez Armenda Juan Maglicia Pedro Celestino Bautista Soto Janos Perea Gutiérrez Manuel García Quiñones José Sostelo García Santamaría Roberto Pobres Casas Arturo Ávila González Miguel Moreno Moreno Ramón Gloria Morales José de Jesús Recién y García Benito Nenino Lasco Sergio Martínez Ponce Eduardo Córdoba Velázquez Manuel Tello Domínguez Armando Rosas Calderón José Antonio Chávez José Refugio Dalapeira Pérez Miguel Tara Carmiagua Marcelino Jorge Martínez Méndez Salvador Rosa Chacón Rafael Nicolás Tupillo Castillo Santiago Agustín Rodríguez de la Rosa Como representantes suplentes del grupo de cuidados Cumplir bien, honrada y lealmente los estatutos de nuestra ocupación poniendo en ello todo nuestro conocimiento vuestro empeño y vuestra mejor voluntad Si determinadamente faltáis a vuestra convención compañeros seréis traidores de los trabajadores muchas felicidades camaradas Protestáis camaradas Tomás Gabriel Maya Nápoles Leonel Vázquez Molasco Roberto Olvera Rosas Tito Romero Santos Roberto Navarro Castillo Ángel Fuentes García José Luis Rosas Mateos Manuel Núñez Juárez Alfonso Clayén Ortega Gustavo Flores Zárate Florino Rodríguez Reyes Armando Zárate Vendía Pedro Antonio Urrita Ramos Ignacio Guadalupe Tupi de Montes de Oca Elba Escamilla Rodríguez Felipe Hernández Gutiérrez Marcelino Cervantes Martínez Francisco Alvarado Prado Gerardo Cruces Molasco Ramón Torres Vázquez Carlos Varela Pérez Ángel Tellez Mimbrera Enrique Vite Salinas Enrique Morales Martínez Francisco Ayala Flores Jorge Epitancio Cruz Berlín José Manuel Pérez Vázquez José Luis Méndez Leano Juan Tomás Martínez Valencia Luis Ramírez Rodríguez Eliberto Martínez Sandoval Cristóforo Florencio Martín Marín Alacón Fernando Barillo López Héctor García Morales Apolonio Joel Sánchez García Agustín Flores López Daniel Reyes Rosas Cardoso Antonio Domínguez Serrano Federico López González María de Lourdes Muñoz Vargas Enrique González Andana José Luis Sánchez Flores Gonzalo Cortés Vendrán Gonzalo Alcántara Páster Félix Urbina Flores Arturo Gómez Ortiz José Cruz Jiménez Camines David Roberto Col Mesa Silverio Cruz Luis Ramos Gerardo Juan Ramírez Lázaro Efraín Guzmán González Gabriel Medina Valgas Rogelio León Zacarías Mecino Patiño Raúl Rodríguez Hernández Herminio Villán Hernández Juan Martínez Juárez Ernesto Zavala Casani Jesús Flores Ponce Como representantes plentes del grupo de cumulados Cumplir bien, honrada, idealmente los estatutos de nuestra ocupación poniendo en ello todo vuestro conocimiento, vuestro empeño y vuestra mejor voluntad sin protesto a mi concordación si deliberadamente faltáis a vuestra promesa seréis sabidores a los compañeros que confiaron en vosotros muchas felicidades compañeros de la ciudad Cayetano Águila Almanza José de la Cruz López Lávila Salvador Hernández Juárez Francisco Javier Gutiérrez Aguilar José Alfredo Jiménez Castillo Rodolfo Pérez Trinera Antonio Hernández Cozos Poeo Hernández Sierra Lauro Burciaga Mojica Rafael Ramírez Ochoa Tomás Averar Sánchez José Jesús Ojo Rodríguez Joaquina Isabel Manzano Rendón Juan Gonzalo Rico Juan Rivera Gutiérrez Marta Pérez Aguirre Manuel Daveda Rodríguez Francisco Javier Barragán Guerra José Luis Rosa Castañón Raimundo Villafuana Ruiz José Corona Maya Antonio Bernardo Mancero del Castillo Juárez Monumentos a la Castrita Raúl Palán Garza Francisco Salazar Rodríguez Raúl Padre Sánchez Francisco Mechón Valdés Pérez Ricardo Luis García Francisco Javier Delgado Usdaya María Esther Galán Nava María Ila Espinosa Tiraquero Vicentia Quisiera de la Cortilla María Margarita Quezada Fuentes Edgar Arturo Franco Leal Celestino Cruz Ángeles Roberto Rojas Ormigo Rogero Gutiérrez Gómez David de la Rosa Caballero Irma Garán Nava Pascual José Romero Ramírez Samuel Tercén y Sánchez Luis Estrada González Juan Brasso Gonzalo Gerardo García Morales Margarito Ávila González Carlos Jiménez Ramírez José Luis López Otuño Desalentado Ezequia Arroyo Guillermo Olís Juárez Joaquín Santana Rosas Líctor Manuel de Areña Estrada Pilemón Alvarado Galindo Juan Alisa Castañeda Hilario Alejandro de Lucio Salinas René Moreno Hernández Gerónimo Ramírez Castellán Alejandro Obría de la Cruz y mi compañero Aver Sánchez López como representantes comunitarios del grupo de dominados cumplir que honrar y lealmente los estatutos de nuestra ocupación poniendo en medio todo vuestro conocimiento vuestro empeño y vuestra mejor voluntad sin sinceramente partidles de vuestra promesa seréis laidores de los trabajadores comunes de vosotros muchas felicidades compañeros protestantes amadas Carlos Marino Bueno como representante propietario principal compañero Gustavo Ángel Valls Estrada como representante suplente principal del grupo de dominados cumplir bien honrada y lealmente los estatutos de nuestra ocupación poniendo en medio todo vuestro conocimiento vuestro empeño y vuestra mejor voluntad sin protesto tal y como tú lo has dicho sin ayudar a mí para estar con mi casa seréis laidores de los trabajadores comunes de vosotros muchas gracias a ustedes hay que adoptar las cosas como suceden enfrentando la realidad aceptando las críticas y reconociendo que quizás no quizás que seguramente nos dejamos de hacer cosas que cuando formulamos eventos particularmente electorales hay momentos en que no se cumplen con las expectativas y tenemos que enfrentarlo así de frente lentamente porque la votación que se dio en este proceso electoral en la paga nos volvió a dar la confianza para ser representantes no fue una votación que reuniera las expectativas de cantidad de votos con una votación que advenciona la participación del grupo de jubilados y en eso que te veas quiero decir que enfrentamos la realidad que dar y nuestra responsabilidad para que en adelante la comisión de trabajo el grupo de jubilados y por qué no decirlo la decisión de la ciudad hagamos un trabajo pleno y conjunto para que vengan aquí para que regresen a su casa los jubilados que están en Indonesia y esa responsabilidad la podemos señalar en cuanto a que no la montaña tiene a uno filosóficamente dice con ahí hay que ir a ella y hay un compromiso de esa comisión de trabajo que cuando menos una vez a la semana en particular que es un sábado o un domingo tendremos que visitar las comunidades electricistas de jubilados para convencernos de que regresen a participar en su vida sindical política y con esto fortalecemos el movimiento de la resistencia que es un momento muy digno con los compañeros y compañeros pero aparte de ello tenemos que decir que hemos practicado con nuestros compañeros de la elección de sindicato para formular un plan de acción de jubilados que tenga como objeto levantar la conciencia no solamente de los ardeñados sino levantar la conciencia del pueblo de México el escenario político en el que nos movemos está suficientemente claro para nosotros estos apóstoles del neoliberalismo estos extraordinarios de la competitividad atentan contra los intereses para nosotros como trabajadores y como ciudadanos y entonces estaremos actuando para llevar a cabo dos proyectos dos proyectos que están en promoción que están en vigencia que están en actuación uno de ellos es un proyecto sindical al metro un proyecto sindical que proyecta lo que amizora que debemos de conformar una nueva central obrera una nueva central obrera en cuyo dinamismo y participación se encuentren legítimamente los dirigentes que nos deben representar dignamente que no sean puestos con dedos como se acostumbra en la CPM con eso de la CPM una nueva central obrera que satisfaga las demandas de los trabajadores que peguen con el hijo y con el alma la defensa de nuestros derechos y el mejoramento de nuestros derechos y el otro proyecto es que este sindicato es jurado este sindicato no es corporativo este sindicato tiene historia nacional política y en ese entorno aquí también puede decir que participemos en cualquier partido o que participemos en alguna organización política que le convenga pero nosotros aquí hicimos un congreso con distintas organizaciones y aquí se formuló en ese congreso que deberían los trabajadores de México las organizaciones sociales y civiles conformar un órgano político para enfrentar el debate de un liberalismo para enfrentar el embate de aquellos que conjuntamos nuestros derechos y riquezas de la ciudad que tienen esa riqueza y riqueza que se han robado y que han robado el pueblo de México por ello vamos a hacer el esfuerzo que nos toca para que y que no se nos sonrime convenzamos con el diálogo con el proyecto con la comisión con la tecnología a que nos apoyemos a la OPT a que participemos en la OPT porque estamos en la etapa de asambleas estatales para poder lograr un proyecto nacional y lograr un partido de padre con los trabajadores estos son los compromisos que hacemos independientemente de que estaremos formulando conjuntamente con la elección del sindicato una organización de comisiones de la comisión de trabajo para atender todos los asuntos inherentes del sindicato de la Comisión y desde luego a los dominados y no vamos a aceptar en ello pero necesitamos de la participación de todos nosotros requerimos de la voluntad de todos nosotros de lo que reconocer públicamente a los compañeros Jorge Herrera y Eta y Marconconio Vega al asesor representante de la pandemia que compitió para este proceso electoral porque llevaron a cabo un proceso electoral mínimo y limpio diálogo que dignifica el sindicato del sindicato de las chicas y hay que hacer que ver ese reconocimiento pleno compañeras y compañeras nuestros procesos son de tempranes siempre son de tempranes aun cuando uno debe ser manchado por aquellos que reaccionaron el sindicato y también quiero reconocer la sanción en la desoramiento que hicieron los compañeros de la Comisión Autónoma de Justicia nuestro compañero por favor Fleto Medrano y nuestro compañero con el sugerdo Hugo Mesania Ortega Mesania así las cosas compañeras y compañeros tenemos que decir que no vamos a tratar de ninguna manera el reto del reto de recuperar de recuperar la densidad de que se respeten nuestros derechos adquiridos y desde luego que hace dos días estuvimos aquí en un evento protocolario con aquellos compañeros de cerca de mil cuatrocientos que tienen la posibilidad de cubrirse los miembros de la elección que son muy amables estupendo extraordinario y un evento a la altura de nuestro reto sindicato porque hoy se ha logrado después de cuatro años de existencia el acuerdo marco que posibilita con la intervención de la elección que posibilita que mil cuatrocientos consigan utilizando los conceptos y criterios de contrato colectivo de trabajo una pensión vitalicia que tiene a través a ellos después de cuatro años la garantía de estabilidad económica moral y social de nuestros compañeros me parece no me parece sostén que este es un logo de todos nosotros de este gran movimiento de comunidades y compañeros trabajadores y desde luego de la dirección sindical que verticalmente y concretamente dirige nuestro compañero secretario general Martín y los profesores millones de las gracias sin embargo tenemos que decir que dentro de ese acuerdo marco está la esencia pura en la que se ha basado la historia de los sindicatos mexicanos y los chistes y esa esencia pura es ni más ni menos la recuperación de la bilateralidad con que se deben de tratar los asuntos los casos y derechos de los trabajadores y de los sindicatos mexicanos de medicinas ahí ya en el acuerdo marco se refleja que hay la parte contraria en la mesa de negociación que es el gobierno federal a través de la secretaria de la nación y el sindicato mexicano de medicinas así dicho con todas sus letras compañeras y compañeros y para los que a veces somos muy mal opusos en nuestra ventanilla podrían decir si hay pero con indiferencia alguno bueno pues eso tiene que ver muchísimo desde que nos fueron de y a y a y a representantes no solamente de jubilados y a y a compañeros inteligentes el organismo liquidador el SAE nunca quiso reconocer la personalidad jurídica del sindicato y entramos a negociar y les exigíamos y nos entabonábamos y nunca quiso reconocer inclusive en las minutas no se ponía el nombre de sindicato hace unos cortos días el compañero almacén que ya estaba a que estuviera bien íbamos a hacer un desmantel porque no se reconocía en los oficios que mandaban ni la personalidad desde el secretario federal y la personalidad del consejero de la masacre y entonces para los que se tengan olvidar queremos decir que si se rescata la bilateralidad entonces también se va a rescatar que a la comisión de trabajo del grupo de jubilados y a toda la comisión de trabajo las entidades federativas las autoridades correspondientes tengan que atender la razón de la profesión de trabajo del grupo de jubilados ante propiedades y compañeras y compañeros y eso quiere decir mucho y se tiene que reconocer la calidad de la raza el otro asunto que nos trae aquí yo de veras me parece un formidable logro que mil cuatrocientos estén a punto de jubilarse con una atención y pues cuando llegue y les lo viva la condición de trabajo y el grupo de jubilados nos da la bienvenida compañeros a punto de jubilarse y se en un testigo de que el lunes un juez de la comisión autónoma de justicia les formuló la protesta de la parte que hicimos y todos al uniso no todos que se están a punto de comunicarse y que llevan sin protestos de no abandonar el secretario de ser que el secretario de querer el secretario de cumplir sus estatutos no solamente sus derechos sino sus obligaciones también les hicieron que les formular un formato para que ustedes pudieran pagar ustedes pudieran entregar vía nómina lo que se quiere decir por los 130 de los estatutos y el 2% de la potencia y eso hay que valorar muy bien muy bien sin embargo esto es un ejemplo compañeros y compañeros que ya estamos unilados que no hemos sido lo suficientemente cumplidores que ya es el exigitato y que no hemos entregado nuestro recurso del 3% para el exigitato para que el exigitato continúe la lucha haga un llamado fraterno a que lo que no hemos hecho y eso es parte de lo que no hemos hecho pasemos a entregar religiosamente nuestros 3% independientemente de la violencia civil haga las decisiones correspondientes de lo que ya hicimos cuando nos decidencializamos hacer eso es necesitar siempre y nuevamente ¡Saludad! 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 Bueno aquí vamos a acompañados estos son puntos de la protestaron gritaron y decimos sí protestos nadie como tú has hecho pero somos seres humanos y luego nos ya tienen que queremos olvidar miren compañeros que son antes cuando quieran modiflarse el movimiento cuando sus fuerzas empiecen a plantear cuando pretenden ignorar esto que se está haciendo volte volte a para a la calle volte a para a la marcha volte en la cara del plantón volte en la cara de la de y ahí ahí cuando se van a plantear cuando subjuntan los abandones cuando pretenden ignorar se van a encontrar un hermano desmedito con ustedes que junto con ustedes luchó y seguirá luchando para reconquistar con el sindaco los malditos panistas que llevo los al etcétera ahí cuando ustedes pretenden abandonar el barco tendrán que recordar desde los orígenes de central a trasladar hasta su jubilación la consecución de los domos que se hacen cuando hay unidad dignidad geianfía ánimo ideología policía protestaron sí pero más allá del cumplimiento de la protesta está el corazón está el ánimo está la voluntad de que en el mamá educación sindical y eso va para los mil cuatrocientos y para todos nosotros no nos olvidemos que el mil doscientos años que está por un interno y necesitamos aplicar nuestra fuerza para levantar y crear las condiciones políticas para que nuestros compañeros no se van a trabajar somos herederos de una gran historia y creo yo afirmo yo que somos típicos herederos de 98 años de brillante historia afirmo que somos secretas de nacidos afirmo que somos buenos mexicanos afirmo que somos buenos sindicalistas y y en ello nos va a ayudar no nos olvidemos nunca olvidemos a desmen nunca olvidemos una dirección sindical que la puedo comparar con las grandes gestas sindicales de sindicales de mexicanos de latistas nunca nos olvidemos que a pesar de los penales y miren que seguida tenemos un secretario federal que hará a visor de la social y a los enemigos de clase la toma de nota está entregada tenemos secretario general y dos secretarias más con toma de nota y con personalidad jurídica se está dando hasta el 15 2015 ahí están aquellos que van a como si no de charla ah pero no no hay problema les voy a procibir antes de decirme los 100 mil pesos para presentarse en unidad chica ah pero acá ve temprano porque ya me se está abajo bueno que nos entiende compañeros que están de menos racismo que están de la indigencia que no se entiende que la toma de nota se ha entregado al sindicato mexicano mexicanos y al compañero Martín está afuera nuestro secretario general que no se entiende hoy el sindicato está en posibilidad de empujar a mil cuatrocientos más entiéndanlo a aquellos compañeros de esta realidad declaramos la unidad el único instrumento que fortalece consumir a los bien este gran sindicato y dice nuestro secretario general el sindicato está más que nunca en efecto estamos aquí sindicato de pie firme fuerte con activo y fuerte ¿Cómo es que alcanzamos este triunfo compañeros bueno el aspecto de la unidad interna ha sido básico ha sido fundamental por supuesto sin excluir la crítica sin hacer a un largo la discusión que hemos mantenido a lo largo de más de cuatro años para garantizar la ruta de la victoria del sindicato mexicano electricista también han sido otros ingredientes que es conveniente recordar en momentos tan importantes como este con la toma de protesta de la comisión de trabajo de los grupos de unidades que encabezan de su compañero representante y propietario principal Carlos Marino Nuestra unidad pero hay una cosa que quiero destacar nuestra autonomía sindical la autonomía sindical es un precepto que está en nuestros estatutos fundado en varios principios que voy a señalar brevemente dada la solemnidad de este acto y la importancia de los retos que tenemos entre ellos somos una organización democrática pero no en el concepto somos una organización democrática porque nuestros dirigentes de nivel que sean son electos a través del voto universal secreto y directo que sigue siendo un sueño para millones de trabajadores en nuestro país que están controlados en esas cárceles que ha construido la monarquía y los dirigentes chavos eso nos distingue y nos hace una especie un rara en el sindicalismo en nuestro país somos un sindicato que tiene plena autonomía al exterior y al interior ¿por qué? porque a diferencia de otras organizaciones sindicales en donde hay una afiliación forzosa al PRI nosotros podemos decir por experiencia propia y por acuerdo de asamblea una asamblea que se remonta a los tiempos de cuando era dirigente secretario general de ese cacique llamado Juan José Rivera Rojas que fue derrocado mediante el movimiento de Verónica en 1952 y que lo ha sentado y es parte de nuestra historia y de nuestros estatutos que no hay una afiliación forzosa a ningún partido político que todos nosotros tenemos la plena libertad para alimentar de la manera que mejor convenga nuestros intereses a nuestros principios y a nuestra ideología y esto es muy importante subrayarlo en momentos tan solemnes como los que estamos viviendo y tenemos un reto en frente no lo podemos hacer a un largo por más solemne que sea un largo tenemos el gran reto y me dirijo a todos ustedes compañeros jubilados de restablecer la unidad del grupo de jubilados restablecer la unidad del grupo de jubilados aquí los únicos que están excluidos son los que traicionaron a nuestro querido sindicato y sabemos quiénes son y a los esquibones que hemos venido depurando la relación de quienes desde el ángulo de los jubilados pero también desde el ángulo de los jubilados se han prestado a realizar esa infame traición a través de pequeñas expresitas que no son otra cosa que esquibones sangües sangües que son un puñal ni siquiera podemos hablar de cientos todos los demás jubilados son miembros del sindicato mexicano de electricistas el reto que tenemos no es sencillo no lo vamos a sacar en una semana o en unos meses va a ser una tarea de años porque la herida que nos provocaron con esa división interna como cualquier herida social del alcance del golpe que nosotros sufrimos son años de trabajo para cerrar para rezañar esas heridas y para recuperar la unidad de todo el grupo donde estoy hablando de cerca de veintiún mil jubilados cerca no estoy diciendo veintiún mil un poco más de veintiún mil jubilados una parte milita a medias en el sindicato y eso lo podemos observar por el bajo nivel de cotización en la gota sindical y el resto por diversas razones pero que básicamente vienen del atero golpe de octubre del 2009 se han alejado de las filas del sindicato hoy hoy estamos dando este paso tan importante comenzando con la jubilación de aproximadamente mil cuatrocientos compañeros hemos entregado ya una primera regación al SAI para que proceda a aplicarse todo el procedimiento del nuevo del acuerdo marco hoy el resultado de ello se están acercando jubilados jubilados que tienen en su familia aniquilados jubilados que tomaron partido y que mantienen esa lejanía respecto a la militancia del sindicato pero hoy se están acercando a traídos porque saben apreciar el triunfo que estamos construyendo con todos los militantes activos de la resistencia y del grupo de jubilados que cada semana hacen algo de presencia aquí en el auditorio del sindicato mexicano de la militancia y entonces tenemos que ir más allá de la frase consabida de decir tenemos las puertas abiertas para todos sus jueces me parece que lo que nos ha planteado lo que nos ha anunciado nuestro compañero Carlos Magariño de ir a las colonias serenificistas de tocar de tocar las puertas del grupo de jubilados ahí donde se encuentre es una tarea esencial va a ser una tarea de hormiga va a ser una tarea que nos va a tomar muchos meses pero el ánimo no puede decaer porque en la medida en que día tras día y en los fines de semana vayamos realizando esa tarea no digo que desofetó pero vamos a comenzar a ver resultados en la consolidación del grupo de jubilados y no tenemos más remedio que hacer esto compañeros el futuro que tenemos que se enfrente coloca en una posición de riesgo al grupo de jubilados eso lo hemos analizado de diferentes formas a lo largo ya de meses que nos ha tocado ir dando la crónica de este problema a nivel nacional el gobierno tiene en mente dar un golpe al régimen de pensiones y de jubilaciones en todo el país esto que en breve será votado el llamado seguro de pensión universal y el seguro del desempleo en una sola ley es parte del riesgo la gente al que estamos ya sometidos como un grupo jubilados y para enfrentar ese riesgo necesitamos urgentemente restablecer fortalecer acrecentar la unidad del grupo jubilados yo quiero aprovechar este acto solemne por su propia naturaleza para aceptar la invitación que nos hace nuestro compañero Carlos Magalima a nombre de toda la comisión de trabajo del grupo jubilados y que podamos sentarnos con mucha calma a analizar todas las causales todas las circunstancias que nos han provocado esa visión al interior del grupo jubilados que lo podamos hacer con calma con muchos argumentos y racionamientos porque de esa reunión o de esas reuniones vamos a ir encontrando fórmulas caminos procedimientos para más allá de las visitas obligadas a las zonas habitacionales donde viven donde reciben sus compañeros jubilados podamos emprender un sinnúmero de tareas que arrojen como resultado para los próximos meses y acercando a grupos de jubilados a quienes dejen las misiones y vayamos construyendo esa unidad esa fortaleza que tanta falta nos va a hacer para los próximos meses yo quería decir y hacer estos comentarios ante ustedes en un ambiente muy unitario y con el propósito más allá de lo solemne por la importancia de este evento la toma de protesta del grupo de jubilados aprovechar estos momentos para hacer una reflexión que tienda hacia una mayor unidad de lo que somos porque si hemos llegado hasta este momento ha sido gracias a ustedes ha sido gracias a la presencia cotidiana a la presencia y todos los actos públicos del ESMED y que conste estoy hablando solamente de algunos días que se hará que se hará en el futuro del sindicato cuando logramos o logremos atraer a esa otra parte que se ha dejado de la vida del sindicato por supuesto el porvenir estará de parte de nuestro querido sindicato mexicano de electricistas comparto con ustedes esta reflexión agradezco la atención que le han prestado a mis palabras felicito a todos los compañeros de la comisión de trabajo del grupo de jubilados los encomio a cerrar filas a aportar lo mejor que cada uno de nosotros tiene el trabajo de voluntad y conciencia para cerrar fuerte este tramo final de la lucha del ESMED para alcanzar la victoria en estos momentos no es otra cosa más que alcanzar la recuperación del empleo de la digna resistencia del sindicato mexicano de electricistas por su atención muchas gracias y que viva el sindicato mexicano de electricistas y Gracias por ver el video.